Gracias. 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 ¿Qué es el 17? ¿Ya? ¿Entre? ¿No se va a arrepentir? Aquí está bien. Entonces, la primera prueba es el 17 y como a este profesor le gusta innovar, qué sé yo, y además el objetivo que ustedes aprendan algo fuera de simplemente el contenido esto de las pruebas online que han tenido que hacer es totalmente intencional para que se familiaricen con el sistema de dar las pruebas porque es ese mismo sistema el que voy a aplicar para la PEP 1 entonces ¿cómo va a estar hecha la PEP 1? la PEP 1 va a estar hecha de la mitad de preguntas de alternativa tomadas de un banco de preguntas más o menos grandes pero que todas versan respecto al capítulo 3 de ese libro entonces a cada uno le va a tocar una prueba distinta, eso es la gracia y además las respuestas se revuelven y la otra mitad de la prueba van a ser preguntas de desarrollo es decir, para tener que escribir en el teclado así los que son más capos, así los como yo que no son tan capos así que como no hay sala de computación que pueda albergar a todos ustedes al mismo tiempo solicité y el permiso me fue otorgado por la vicedecana de utilizar todas las salas de computación de la facultad que son dos para tomar la prueba ese día y como aún así no alcanza porque son 40 computadores si es que están todos 100% funcional vamos a hacer dos turnos es decir, la prueba no va a ser tan larga va a estar diseñada para que la puedan responder en 30 minutos si es que saben es decir, a diferencia de una prueba que suele ocupar todo un bloque no va a haber tiempo muerto y es ¿qué quiere decir tiempo muerto? es el tiempo que uno trata de pensar si es que se le ocurre alguna respuesta a la pregunta cosa que en mi experiencia personal eso no pasa entonces en una prueba usted sabe o no sabe si ese es el objetivo de una prueba el profesor se toma la molestia de llegar antes a la clase porque ustedes se van a dar cuenta que montar toda esta parafernales de la cámara y video el micrófono el powerpoint demora tiempo entonces en días como hoy he tenido éxito porque el profesor del módulo anterior ha abandonado la sala a la hora que corresponde no así en semanas atrás ¿ya? entonces en la medida de lo posible siempre trato de partir a la hora que me corresponde ¿ya? entonces alguna pregunta de la próxima prueba que hay en la próxima semana ¿sí? ¿es que el profesor que mandó o bueno en el polvo que te lo escribió dijo que la materia va a entrar hasta el viernes ¿cierto? así es ¿el tema es que tiene un taba de comunicación y dicen que es solar y proteger ¿cuál es la materia que se va a pasar delito? bueno obviamente no se evalúa pero no recibió notificación oficial y como mi experiencia docente suele indicar esa notificación oficial si es que existe la voy a recibir el mismo día en la mañana y si no existe para mí corresponde hacer la clase y si no viene nadie se da por pasado así es como funciona la universidad no les puedo dar ninguna notificación preventiva porque así no funcionan las cosas en la universidad ¿ya? porque ha pasado otras veces de que los estudiantes dicen que va a pasar tal cosa y no pasa ¿ya? entonces sí yo estoy atento a todo ese tipo de cosas pero en tanto nuestra autoridad de la facultad no diga que pasa otra cosa no todo sigue tal cual naturalmente no voy a hacer tal cosa de correr la prueba porque eso me genera otro problema que es el uso de la sala de computación que ya me costó bastante conseguirla ¿ya? entonces vamos a ver qué pasa el viernes si el viernes si el viernes no puedo hacer clase va a entrar hasta las clases de hoy nada más no puedo evaluar más ok entonces ahora que acaban de llegar en masa podemos empezar lo estábamos esperando se acabó el café sorry dígame el control de ahora que pueden ver el segundo o sea del tercer capítulo es también con la misma el mismo intento o sea la misma cantidad de intentos exactamente las mismas condiciones ahora es medio curioso porque para eso va a ser la primera prueba o la segunda no la segunda prueba en que se supone que es para estudiar por lo tanto tienen que leer el capítulo 3 ¿ya? pero en la prueba entra hasta el viento entonces es una cosa una inconsistencia si es que llega a a suspenderse las clases pero en fin así es la vida bueno el día de hoy o sea perdón hoy y el viernes vamos a hablar de macromoléculas muchas cosas de las macromoléculas aquellos que han tenido biología en el colegio ya las saben ¿ya? por eso yo en estas clases trato de mostrarles cosas que no saben ¿ya? o que no salen en los libros entonces ustedes de la vida del día a día ustedes saben que las macromoléculas son polímeros es decir son moléculas grandes que están constituidas de repeticiones de unidades más pequeñas el polímero más conocido por usted en el día a día es el plástico como aparece en la imagen pero también hay otros polímeros que uno no los piensa mucho como polímeros más bien los piensa a materia orgánica que es por ejemplo la madera que simplemente es un polímero de azúcar si ustedes tuvieran la suficiente sensibilidad le podrían pasar la lengua un pedazo de palo y le sentirían el sabor dulce pero yo les garantizo que si tienen paciencia y agarren un pedazo de madera y lo mastican el suficiente tiempo lo van a sentir de sabor dulce es una manera un poco rudimentaria de degradar la celulosa a su componente digamos fundamentales pero se puede hacer ¿ya? con para que le crean al profesor que la madera es un polímero de azúcares lo interesante de las macromoléculas que en general públicos ABC y 1 el público A y B como ustedes saben nuestras los seres vivos y en particular nosotros tenemos un porcentaje de nuestro peso muy importante hecho de agua como dice ahí cerca del 70% de agua como quiero que entre en su habilidad de inglés es intencional que aparezcan imágenes en inglés ¿ya? la única manera de aprender inglés es usándolo no yendo a curso de inglés al menos esa es la experiencia del profesor entonces interesantemente a pesar de esta como imagen que más o menos lo sabemos del colegio que gran peso de nuestra gran parte del peso de nuestro cuerpo es agua hay un porcentaje no menor del peso seco que constituye las macromoléculas ¿ya? ahora si vemos dentro de ese porcentaje de grandes moléculas como indica el esquema acá si nos saltamos para acá alrededor casi más del 50% de ese peso de nuestro peso seco digamos de nuestro organismo son proteínas ¿ya? las macromoléculas proteínas y un porcentaje no menor y esto no es tan intuitivo es como el 30% debe ser es ácido nucleico material genético eso es interesante que del peso seco las dos grandes cantidades de nuestro organismo no son grasita a lo que es lo que puede pensar alguien de ver a alguien con sobrepeso sino que un porcentaje muy importante son macromoléculas proteínas y otros macromoléculas ácido nucleico eso es una observación interesante y un porcentaje menor son los carbohidratos y los lípidos ¿ya? o sea nosotros somos básicamente proteínas y como todas las células tienen ácido nucleico y tenemos una gran cantidad de ácido nucleico en los núcleos de las células no es de extrañar también que tengamos mucho ácido nucleico como el peso seco ¿ya? entonces es una observación interesante entonces dentro de los polímeros que vamos a estudiar están los principales que vamos a ver son las proteínas cuyo monómero son los aminoácidos los polisacáridos o también llamados generalmente hidratos de carbono constituidos por monosacáridos del tipo azúcar los ácidos nucleicos cuyos monómeros son los nucleótidos y ahí no aparecen que son no sé por qué no aparecen los lípidos cuyos monómeros son los ácidos grasos de distintos tipos entonces así esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada uno pero básicamente el plan estructural de cada uno de estos monómeros es distinto dependiendo del tipo de polímero que estamos hablando tenemos por ejemplo el monómero de proteínas es el aminoácido que tiene esa estructura ¿verdad? tiene un carbono central llamado el carbono alfa y lo que es característica por eso se llaman aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo ¿ya? y además tienen este R que se llama en español la cadena lateral que le da las propiedades químicas particulares a ese aminoácido por otro lado tenemos los nucleótidos que sigue también este plano estructural básico que tiene un grupo de fosfato un azúcar que en este caso por ejemplo puede ser una pentosa y una base del cual hay dos tipos las púricas y las pirimirinas ese es el monómero de los ácidos nucleicos el monómero de los azúcares son los monosacáridos por ejemplo tenemos la glucosa la fructosa por allá arriba ¿ya? esta es una representación tridimensional de la glucosa que es muy importante su configuración tridimensional y en general y esto es válido para todos los polímeros nosotros podemos decir que hay dos reacciones importantes que dan origen o destruyen los polímeros una es la reacciones de condensación y otra las reacciones de deshidratación entonces sea el polímero que sea ellos están formados por las condensaciones las reacciones de condensación perdón o reacciones de deshidratación es la manera en la cual separamos los monómeros de los polímeros de estos polímeros de los seres vivos ¿alguien sabe lo que es la imagen de fondo que está ahí? ¿o se puede imaginar? ¿alguien viene del extremo sur bueno ni tan extremo sur de Chile zona de Puerto Montt Chiloé ya usted debería la primera en saltar al ver eso o usted citalina ¿ya? ya esta es una planta que se llama sphagnum ¿ya? y muy interesante porque bueno como todas las plantas tienen una pared celular muy grande pero tiene una característica bien notable que es que debido a su estructura hecha del polímero celulosa puede absorber grandes cantidades de agua entonces es una de las principales plantas que regula las que se llaman las turberas en el sur de Chile que son zonas de alta humedad y alta acidez y lo que hacen es aguantar muy bien el agua en el suelo ¿ya? entonces alguien hablando de cosas biotecnológicas se le ocurrió hace un tiempo atrás oye pero si son tan buenas para chupar agua se podrían hacer pañales con eso ¿ya? entonces la idea resultó muy buena tiene una gran capacidad de absorción de agua pañales hechos de esto ¿ya? el único pero de esto es que ha tenido un profundo impacto en la en el ciclo natural del agua en los lugares donde se extrae porque obviamente esto no se planta ni se cultiva para su cosecha sino que van a las turberas y lo extraen y queda pelado el asunto ¿ya? típica historia que más o menos conocía entonces creo que si esto se anduvo regulando en algunas partes ¿ya? pero un ejemplo más de como una buena idea a veces no es muy buena para el medio ambiente bueno y el ensamblaje de los monómeros de los polímeros se hace a través de esta reacción química que se llama condensación que lo que hace este ustedes tienen que reemplazar este monómero que aparece ahí genérico por ya sea monómeros de proteína monómeros de hidratos de carbono monómeros de ácido nucleico y todos llevan la misma reacción una reacción de condensación que en la unión de estos dos monómeros hace que se elimine agua como producto de la reacción de condensación ¿ya? y lo que pasa es que se forma un enlace covalente que está marcado ahí en rojito ahí ha marcado en rojito entre estos dos monómeros y así se pueden ir pegando más monómeros y se pueden ir formando estas largas cadenas de polímeros ya largas cadenas dependiendo de qué tipo de polímeros sea el paso inverso es una reacción de hidrólisis en la cual separamos los monómeros químicamente si lo vemos estrictamente el punto química es agregarle agua y al al polímero ¿ya? y como esto se trata de romper un enlace covalente ustedes ya se podrán imaginar que este esta reacción química no ocurre espontáneamente en los sistemas vivos sino que requiere la participación de una enzima entonces todas las enzimas que tienen que ver con destruir los polímeros para reducir los monómeros hace una reacción de hidrólisis ¿ya? y los detalles de ese tipo de reacción no los tendrán en este curso lo verán someramente en biología celular y en profundidad cuando tengan sus cursos de bioquímica ¿ya? ahí no solamente le importará esto las enzimas que participan o sea de saberse los nombres dependiendo del polímero sino que le importará el balance termodinámico y las velocidades de reacciones si hablamos de la cinética que la van a estudiar hasta el cansancio ¿ya? entonces ahora vamos a hablar de nuestro primer polímero el más importante que son las proteínas la imagen de fondo son muchas estructuras tridimensionales de proteína determinada a través de los años y por proteína me refiero no a un delicioso y jugoso bife chorizo término medio como le gusta al profesor ¿ya? o prietas con arroz que le encanta al profesor y nunca puede comer en su casa porque a mi señora no le gustan las prietas con arroz le da como ganas de vomitar así que cada vez que al profesor le invitan un asado y hay prietas es el cielo ¿ya? ¿Nadie comparte mi gusto por las prietas aquí? excelente entonces ellas esas niñas saben lo que yo estoy hablando han accedido a un Valhalla que el resto de la gente no ha accedido en fin bueno entonces como al profesor le encanta la historia vamos a hablar de donde viene toda esta historia de las proteínas ¿ya? entonces vamos a empezar con este señor que se llama John Jacob Berzelius ¿ya? que este fue el señor que inventó el término proteína entonces yo estoy seguro que por las clases de química general se lo van a encontrar en otras cosas porque este señor junto con John Dalton le suena pura gente desconocida Antoine Lavoisier Robert Boyle puro desconocido cabros que no hicieron nada digamos son considerados el padre de la química moderna ¿ya? entonces este señor John Jacob Berzelius acuñó el término proteína por allá por el 1838 o sea hace harto tiempo atrás y los que saben griego me podrán pronunciar esto perfectamente pero yo no sé dice el nombre de proteína proviene de la palabra griega eso ¿ya? dos palitos raya arriba una P doble B una T como chica y un alfa ¿ya? ¿quién sabe cómo se pronuncia eso? que significa traducido a nuestro español prota ¿ya? que significa lo primero o lo de mayor importancia ¿ya? no hay nadie que sepa griego aquí que me pueda ayudar ¿no? ya ¿cirílico? tampoco ¿creol? no tampoco bueno entonces pasaron unos años y este señor como que entró de gracia es la misma persona no lo favoreció mucho en la foto y bueno entonces a este señor Berzelius como dice ahí se le da crédito por la invención de los términos químicos catálisis polímeros isómeros lo interesante que la definición original no tiene nada que ver con como ustedes usan hoy por hoy por ejemplo él acuñó el término polímero en 1833 para describir los compuestos orgánicos es que comparten que comparten idénticas fórmulas empíricas ¿ya? pero difieren en general del peso molecular o sea como que la idea era que era como la misma fórmula repetida muchas veces ¿ya? entonces hacía como una molécula más gordota y entonces la única diferencia era el peso molecular es decir el más grande de estos compuestos se describe como un polímero de los más pequeños ¿ya? esa era como la lógica por la cual inventó el nombre de acuerdo si nos tomamos a pecho esta definición que ahora es obsoleta la glucosa sería un polímero de formaldehido porque es la repetición tres veces de formaldehido ¿verdad? ¿ya? entonces estos eran los orígenes de los polímeros bueno pero esta es como la descripción más química pero no fue hasta que el señor James Summer hasta 1926 fíjese todo lo que pasó que hace un siglo hasta que este señor pudo terminar con las técnicas que se conocía que las proteínas algunas de ellas tenían actividad catalítica ¿ya? y posteriormente el pudo trabajar en descifrar la estructura de estas proteínas ¿ya? la estructura tridimensional las primeras como estructuras o modelos acerca de las proteínas fueron poco tiempo después de las descripciones del señor anterior y una de las primeras y una de las primeras proteínas que se que se terminó su estructura tridimensional fue la hemoglobina ¿ya? por allá por el año 1958 entonces por estos señores que están en pantalla que ellos construyeron un modelo entonces fíjense que curioso el modelo ¿qué es lo que hay al fondo de la foto? ¿si alguien lo puede terminar? ¿alguien lo dijo tímidamente por ahí? ADN ¿verdad? entonces como que parece que era una feria de ¡ay! mostramos un modelo y por ahí está esa cosa insignificante que se llama el ADN ¿ya? y esto fue pero esto fue el año 62 o sea ya se había propuesto el modelo de ADN ¿ya? pero por eso hay una un pequeño engaño con esta foto que no piensen que es del año 1958 sino que esta foto es muy posterior entonces estos señores estaban en alguna especie de feria o lugar donde estaban mostrando su modelo tridimensional bueno ahí no habían computado en esa época ¿verdad? entonces había que hacerlo como toda mano y por ahí como en un por ahí por atrás está el ADN así como piola ¿te fijas? pero en esa época ya se había descubierto o se había propuesto el modelo del ADN entonces aquí está lo que sabemos un poco más moderno de la estructura de la hemoglobina y el grupo funcional que tiene un átomo de hierro en medio y que es una estructura ya vamos a ver que es de tipo cuaternario ya vamos a ver a qué nos referimos con eso bueno otro tipo de representación de la molécula de esto ustedes van a ver mucho en química orgánica el único curso que el profesor reprobó en su pregrado fue química orgánica 2 ya ah y otro más físico química que terrible pero bueno me trae recuerdos espantosos de mi juventud eso y aquí está el profesor hablando de química orgánica bueno estructura de aminoácidos el mismo esquema que vimos hace un rato pero ahora en español aquí está el nombre cadena lateral también por una deformación del inglés ustedes en general los científicos le llamamos el residuo de aminoácidos ya el grupo R en realidad no sé de dónde viene eso ya ahora bueno aquí no se aprecia mucho pero ustedes saben que los aminoácidos que son fundamentales para el organismo vivo son 20 y son agrupados según sus propiedades químicas entonces por ejemplo aquí están dos grupos de aminoácidos fundamentales agrupados según la carga eléctrica neta que tengan acá están los aminoácidos con carga positiva de los que podemos mencionar ahí la arginina la estirina la lisina y otros con carga negativa como el ácido aspártico el ácido glutámico ácido glutámico muy importante ¿por qué es importante el ácido glutámico? ¿cuál es el principal neurotransmisor de vuestro sistema nervioso central? ¿alguien sabe? la mielina no la mielina es grasa ¿alguno le gusta los sesos pero a mí no? principal neurotransmisor del sistema nervioso central del periférico de la satilcolina ¿verdad? eso es lo que uno ve en el colegio junto a la neuromuscular ¿no? pero el sistema nervioso central el que ahora ustedes usan para pensar y estudiar ¿la dopamina? no ¿el aeropatía? tampoco anda cerca el glutamato el ácido glutámico es es el precursor ya bueno el glutamato deriva de ese del ácido glutámico del aspartato y ¿por qué las abuelitas decían oye mi hijito para estudiar ¿cómo pasa? ya porque las pasas tienen dos cosas que les gustan a las neuronas uno que tiene glucosa que es el combustible fundamental ustedes saben que el cerebro consume así sin hacer mucho como el 30% de la energía así por solo estar solo existir ¿ya? ustedes no saben qué porcentaje andarán ahora ¿ya? pero andan alrededor del 30 cuando andan ahí estresados estudiando es más del 30 y tiene ácido glutámico ¿ya? o sea tiene allá entonces por eso las pasas son buenas para pensar ¿ya? entonces lo hay aminoácidos con cadenas laterales polares pero no cargados y ah sería algo que bueno se lo voy a dibujar porque ahí no se aprecia hay una anotación para los aminoácidos entonces por ejemplo la serina que está allá se escribe ser la anotación de tres letras pero el profesor no hizo nada interesante a lo mejor este tiene función apagar a ver el profesor no sabe toda la tecnología que tiene en sus manos ya ah qué conveniente a ver es que no sabía que esto tenía por ejemplo la respuesta esta idea es súper importante que bueno que no la vieron ya entonces claro está esta anotación serina ¿ya? y parece razonable pero cuando el día de mañana alguno de ustedes se dedica a la bioinformática eso es más o menos complicado ¿ya? andar escribiendo estas cosas entonces uno cuando hace bioinformática le gustaría tener las cosas más simples entonces existe también una anotación en que por cada aminoácido se usa simplemente una letra no necesariamente la letra coincide con la primera letra del aminoácido ¿ya? entonces esto como que hay esto es como para que lo entiendan los computadores y esto es mejor porque lo entiende uno ¿ya? entonces cuando vean bioinformática en su futuro próximo que no lo van a ver con el profesor se van a acordar de mí ¿ya? entonces hay otros aminoácidos que son muy interesantes desde el punto de vista de la estructura tridimensional de las proteínas y son estos son los que tienen azufre en su estructura como la cisteína ¿por qué? porque resulta que si tenemos dos cisteínas muy próxima o sea dos cadenas laterales de cisteína muy próxima hay enzimas que permiten que se genere interacciones entre estas cisteínas y se generen los llamados puentes disulfuros y los puentes disulfuros son muy importantes para estabilizar la estructura terciaria de las proteínas entonces vamos a ver dentro de unos minutos como las proteínas se van plegando y la forma que tienen el espacio la forma tridimensional o la estructura terciaria de una proteína hay que mantenerla de alguna manera entonces una manera de mantener esta estructura rígida es a través de los puentes disulfuros entonces hay aminoácidos si uno dice oh hay esta zona de la proteína que tiene bastante cisteína es muy probable que esa zona de la proteína cumpla un rol estructural en el plegamiento de la proteína entonces es una predicción que uno puede hacer aquí está otro grupo de aminoácidos que son cadenas laterales hidrofóbicas no polares que son por ejemplo hago siempre este ejercicio bueno no hemos ejercicio de probar cual plumón funciona cual no entonces imaginemos que esta es la membrana plasmática ya ahora la membrana plasmática uno siempre como la dibuja en la célula en la célula que yo digo el huevo frito así ahí la célula como que esta cosa chica aquí pero ustedes saben del colegio que la membrana plasmática es una bicapa que tiene estructura ya la vamos a ver cuando veamos proteínas de membrana ya pero tiene unos lípidos llamados fosfolípidos y esta distancia en términos moleculares es más o menos grande es tan grande que pueden caber varios aminoácidos ahí o sea la membrana plasmática es delgada pero no es tan delgada entonces si yo hago el ejercicio aquí teórico aquí en la cabeza de ustedes si me acompañan de yo poner un polipéptido es decir una proteína formada por varios monómeros de aminoácidos que tienen un enlace que se llama enlace peptídico por eso se dice polipéptido y algunos de estos aminoácidos son apolares es decir sin carga eléctrica ¿en qué están flotando? lo vimos en la clase pasada ¿en qué están flotando los aminoácidos las proteínas? en agua ¿verdad? principalmente en agua entonces a estos aminoácidos polares no les gusta estar ahí dando vuelta ya sea en el lado intracelular o en el lado extracelular entonces si usted es un investigador de estructura de proteína y ve una secuencia de un polipéptido y resulta que el polipéptido tiene muchos aminoácidos que son no polares o apolares como dice ahí existe una chance muy alta que estos aminoácidos estén juntos y evitando tener contacto con el agua entonces por ejemplo usted podría hacer una predicción si hay muchos de estos aminoácidos en un polipéptido y usted toma este polipéptido y lo tira dentro de una membrana ¿cómo creen que se va a plegar este polipéptido? hay varias posibilidades ¿verdad? estamos otro plumón de otro color el profesor es medio monocromático azul y negro ya está entonces recordemos estos son cualquier aminoácido con carga y estos son aminoácidos sin carga entonces tengo uno, dos, tres estos podrían estar aquí uno, dos, tres es una posibilidad y la posibilidad es que estos que son apolares estén adentro de la membrana entonces si yo les hago la pregunta tengo este polipéptido y lo pongo en una situación donde es apolar que es donde están estos ácidos grasos que son de la membrana plasmática que el profesor quiere derrumbarles el mito de que es como delgadita no, no es delgadita es bastante gruesa caben varios aminoácidos adentro existe la chance que si yo encuentro un polipéptido que tiene bastante estos aminoácidos apolares una configuración posible en que ellos se acomoden en la membrana plasmática es así adentro de la membrana plasmática es más si tuviésemos suficiente aminoácido de tipo apolar yo podría tener muchos ordenados como imagínense que esto va dando vueltas como una espiral y yo podría tener por ejemplo aquí un canal si tengo suficientes aminoácidos polares apuntando hacia afuera y girando en espiral yo podría tener un canal para comunicar el medio interno con el medio externo de la célula y es así como pasa de hecho entonces es muy interesante no solamente que las proteínas o sea que los aminoácidos tengan ciertas propiedades químicas sino que eso determina un poco las funciones que desempeñan en una célula y de esto lo vamos a ver a cada rato en este curso cuando veamos por ejemplo estructuras de membranas plasmáticas bueno y como ustedes saben como este es un es un polímero también el el polímero a partir de los monómeros se forma por una reacción de condensación ahí está el agua saliendo ahí está el agua saliendo y en este caso particular en la jerga de la gente que trabaja con proteína se suele denominar a ese enlace a ese doble enlace que un enlace perdón a ese enlace covalente se lo suele llamar enlace peptídico ya ahora una vez que tenemos esta secuencia larga que es un polipéptido que está formado de muchos enlaces peptídicos le pueden pasar varias cosas ya si las si la proteína está dando vuelta por ahí sin ninguna intervención cosa que solo pasa en la ciencia ficción uno debería poder predecir a partir de la secuencia aminoacídica cómo se va a plegar esto en una solución acuosa y eso se hace de hecho pero como ustedes saben del colegio hay varias proteínas involucradas acá una vez que son sintetizados así que la historia no es tan fácil pero uno de todas maneras si estas proteínas flotan en el espacio acuoso uno podría predecir más o menos la estructura que tendría sin intervención de una enzima entonces de acuerdo a la secuencia de aminoácidos ellos se pueden organizar en varias formas entonces uno le llama a esto a la secuencia de aminoácidos uno tras otro uno le llama la estructura primaria de la proteína simplemente decir primero va este aminoácido segundo va este otro este otro y este otro eso se llama la estructura primaria de una proteína entonces hay algunas cosas que llaman la atención aquí en este dibujo que no sé si se nota tanto pero si se fijan hay como unas cajitas ahí bueno esas cajitas si uno lo ve en el libro se ven como en un cierto gradiente eso significa que estos enlaces peptídicos no están en el mismo plano es como una especie de no sé cómo decirlo hoja plizada una cosa así ya esta es como una cadena plegada ya entonces como que cada cada enlace peptídico está desfasado respecto al otro unos pocos grados creo que son como 30 grados ya entonces es lineal pero no es plano y eso es lo que llamamos la estructura primaria ahora cuando tenemos más usted una estructura primaria larga le pueden pasar dos cosas uno que se enrolla a sí mismo y empieza a formar esto que se llama una hélice o nosotros se suele llamar como una alfa hélice ¿ya? y lo interesante que los enlaces los oxígenos del grupo carboxilo pueden interactuar con los perdón los hidrógenos del grupo carboxilo pueden interactuar con los nitrógenos del otro péptido ¿ya? y eso puede generar un enlace del tipo puente hidrógeno y darle estabilidad a esta estructura entonces eso es muy interesante espontáneamente la esta secuencia primaria puede enrollarse a sí mismo y formar esta gran espiral que se llama hélice del tipo alfa y esta hélice el tipo alfa es la típica estructura tridimensional que hay por ejemplo en los canales que atraviesan por eso lo dibujé acá la membrana plasmática ¿ya? entonces hay un secuencia primaria constituida por aminoácidos que suelen formar una alfa hélice lo más probable de la predicción teórica sería que esos son constituyentes de una proteína transmembrana por ejemplo que no necesariamente un canal puede ser como la parte que se ancla al canal ya sea extracelularmente que puede ser un receptor o intracelularmente que también puede ser un receptor intracelular por ejemplo ¿ya? pero ya vamos a ver estas cosas complicadas de receptores y la otra manera de que las estructuras primarias se plieguen es que con otra estructura con la misma puede pasar de que vaya la estructura primaria se devuelva y se pegue lateralmente a la otra y así y así y en ese caso lo que hace no es formar una espiral sino que es formar una lámina y esta es la estructura que se le llama hoja plegada del tipo beta como dice allá ¿profe? dígame ¿esa es la que se le decía o al menos a mí me enseñaron como sábana beta? también es el hay varias traducciones porque eso depende de quien lo traduzca al español ¿ya? aunque la 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 traducción es que eso viene del inglés que es beta shit y shit significa tiene varias opciones uno puede ser como dijo son las las sábanas de la cama pero también son las hojas las hojas de los cuadernos ¿ya? entonces no sé en qué instante se le ha traducido como sábanas medio raras pero yo también lo he leído en los libros más antiguos pero este libro como está en español relativamente más actualizado se llama hoja plegada del tipo beta ¿ya? dígame si diría a través porque la alfa se unía a través de los oxígenos del caldoxilo con los sí a través de un puente hidrógeno que se llama ¿y la del alfa también? también también puente hidrógeno y se fijan que es lo mismo pero en vez de ser así es como para el lado ¿ya? lo que está como puntito rojo esos son los puentes hidrógenos bueno y resulta que una misma secuencia primaria dependiendo ya se imaginarán de la composición de aminoácidos que tenga puede dar en una misma estructura polibéptico grande dar origen a más de un tipo de estructura de plegamiento ya sea hoja alfa hélice o hoja plegada del tipo beta gracias por acompañarnos fue un placer bueno la gente es muy ocupada ¿quién sabe qué tienen que hacer? más importante que ir a clase por supuesto ¿quién soy yo para juzgarla? entonces lo interesante es que una estructura primaria no implica que tenga solamente un tipo de enrollarse en el espacio entonces como muestra este esquema esta es una misma secuencia primaria que si por aquí por ejemplo aquí sin plegarse aquí se forma una espiral maya se forma con una placa beta después otra espiral de nuevo lo repito acá aquí hay una secuencia lineal de aminoácidos después se pliega en una espiral maya sigue como lineal relativamente y acá se pliega como una hoja beta y después vuelve otro plegamiento a dar una hélice alfa y aquí es donde pero este es un solo un solo poliméptido ojo con eso por eso yo hago la hago la distinción y esto podría formar por ejemplo una proteína con cierta estructura tridimensional y para estabilizar eso no basta los puentes de hidrógeno sino que aquí aparece de manera muy digamos remarcada el que se llama el famoso puente de Sulfuro que lo vimos hace un minuto ahí está dándole una cierta estabilidad a la forma ahora esto es cuando tenemos una sola secuencia primaria y como lo dice claramente este esquema cada color aquí es una secuencia de aminoácidos distinta o son en este caso son cuatro secuencias primarias ¿ya? si se cierra la puerta es mejor ¿ya? entonces ¿puede existir una proteína funcional? que no esté codificada en una sola secuencia primaria sino que para que alcance la función necesita cuatro subunidades ¿ya? y que solamente las cuatro subunidades juntas desempeñan la función biológica para la cual conocemos esa proteína ¿ya? entonces aquí la diferencia es muy sutil la estructura terciaria es una estructura tridimensional la estructura cuaternaria es una estructura tridimensional también pero la diferencia está en que la cuaternaria se forma a partir de varios polipéptidos la estructura tercera se forma de uno solo pero ambas son estructuras que existen en el espacio tridimensional y la forma es importante y es mantenida por puentes de disulfuro ¿ya? esa es típica pregunta de prueba que hago y yo hago hincapié en eso de que no se confunden estructura tercera y cuaternaria lo único que lo une es que son estructuras tridimensionales pero la estructura cuaternaria de esta proteína está conformada por distintos polipéptidos no uno solo entonces nuevamente claro ejemplo de proteínas con estructuras cuaternarias son por ejemplo los canales iónicos que están insertos en la membrana están hechos de más de un polipéptido los típicos canales iónicos por ejemplo de sodio están hechos de seis subunidades quiere decir que cada subunidad por sí mismo no es funcional sino que el canal en sí mismo necesita seis para funcionar bueno y aquí hay otro ejemplo también de la estructura cuaternaria de proteína dos maneras de representarlo uno con el típico esquema en que se representa cada cada átomo y esta forma globular y el otro esquema es que con este esquema como de no sé como llamarlo de cinta o de salchicha no sé salchicha enroscada claro como globo de payaso de feria digamos ya dígame no depende de la proteína por ejemplo la hemoglobina que vimos que está ahí son cuatro pero un canal iónico son seis uno de sodio por ejemplo un receptor pueden ser más y lo interesante que tienen a los que les gusta la estructura de proteínas por ejemplo que estas estructuras son dinámicas entonces por ponerle un caso ya que hablamos del glutamato hace un rato el receptor de ese neurotransmisor se llama de tipo AMPA ya es un nombre nomás y está constituido de cuatro subunidades pero resulta que cuando se cambian a subunidad el canal propiamente tal que es un receptor canal se vuelve más eficiente o en términos eléctricos cuando sepan un poco más de físico química más adelante su conductancia aumenta o sea entre más subunidad tiene no, no, no cambia la composición entonces ¿qué quiere decir eso? ¿y cuándo cambia la composición? por ejemplo en los procesos de aprendizaje cuando un ratoncito y esto es experimental ratoncito sometido a un entrenamiento la composición de subunidades de esta proteína que es el receptor de membrana cambia y se favorece uno con respecto a otras entonces ahí están las bases del aprendizaje las bases moleculares del aprendizaje pero de eso no les va a hablar en este curso que fue en eso trabaja el profe entonces es interesante de que lo que pasa a nivel molecular a nivel de la estructura de proteína tiene consecuencias a nivel del individuo ¿ya? ¿profe tengo una duda en la pregunta que por ejemplo cuando hay situaciones como enfermedades ¿eso también tiene que ver con configuraciones diferentes de las proteínas? sí pues por ejemplo hay lo que se llaman canalopatías si mi profesor se queda pegado en los canales hay canalopatías es decir hay enfermedades que lo que hacen es alterar esta composición de las proteínas y este canal que desempeña una función importante no se desempeña bien entonces por ejemplo hay consecuencias de tipo conductual como problemas de aprendizaje por ejemplo entonces ustedes que van a ser estudiantes universitarios es muy probable que los estudiantes de medicina ahí se usa mucho le ofrezcan modafinilo creo que así se llama que es un que es un agonista de un tipo de receptor no me acuerdo bien creo que es el AMPA a nivel neuronal un agonista es aquella sustancia que no simplemente se une sino que modifica la estructura de la proteína por lo tanto su funcionamiento entonces eso es lo que en inglés se llama cognitive enhancer como se dice en español es como potenciador cognitivo sí potenciador cognitivo entonces la gente cuando va a estudiar para una prueba toma esta cuestión y eso es muy común en los estudiantes de medicina porque tienen más acceso a las drogas que ustedes ustedes tienen acceso a otro tipo de drogas que no sé si sirven tanto para estudiar ¿ya? modafinilo le anotan es como que despiertas es el único apunte que tengo en la hoja no lo digo para pelarlo a ustedes sino porque ustedes saben que esto está en video entonces es como una pérdida de tiempo tomar la punta ¿eh? dígame ¿qué? ¿que termina la historia? bueno entonces el problema el problema con el famoso modafinilo que genera un efecto secundario ¿ya? ¿se acuerdan de los perros y los gatos? no, no tiene que ver con eso usted no es noticia ni se ríen el no que genera trastornos de sueño entonces la gente que consume por periodos prolongados estos potenciadores cognitivos de los cuales hay varios y después no puede dormir y eso genera un efecto contrario en el largo plazo porque si no puede dormir no descansa una de las cosas fundamentales para la consolidación de la memoria de largo plazo porque ustedes son expertos sin que lo sepan en memoria de corto plazo ¿cuál es la memoria de corto plazo? calentar la materia antes de el día antes de la prueba ahí hasta la traya de la no bueno yo cuando era joven podía estar como las tres nomás me daba el cuerpo ¿ya? después tenía que usar drogas ¿ya? bueno pero yo era pobre no sé Coca-Cola con café ese tipo rasca al alcance de cualquiera yo era estudiante de universidad pública también para seguir entonces ahí ya mi Coca-Cola con café ¿por qué era esta cuando ya se me olvidó? y eso no genera trastorno del sueño pero bueno vamos a ver bueno por ser se le fue la onda es que ya para mí los días martes es como si fuera viernes para ustedes así de cansado estoy en un martes porque yo hago clases los sábados entonces quedo muerto y los domingos son para mi hija y es como tenerlo es como tenerlo jugar con todos ustedes al mismo tiempo si ocho años mucha energía ya entonces el profesor no descansa básicamente hidrato de carbono azúcar y ahora nos vamos a pasar al otro polímero que es importante para los sistemas vivos que son los azúcares ¿ya? azúcares como esos tron de azúcar y a propósito de azúcar ya que al profesor le gusta saber dónde vienen las cosas ¿dónde viene el azúcar que se consume aquí en Chile a propósito? ¿alguien sabe? ah los felicito hice esta misma pregunta a mi otra clase paralela que son de químico y nadie nadie sabía el compañero lo dijo por ahí remolacha azucarera remolacha azucarera mira con nombre y apellido ¿ah? lo que compró Yanz a todos los agricultores prácticamente claro en países como Chile no podemos tener como me respondieron en el otro curso caña de azúcar no, aquí no es país tropical en otros países como Brasil como el norte de Argentina efectivamente el azúcar se obtiene de caña de azúcar porque es clima tropical subtropical ¿ya? y pero acá como es muy frío así que ni los gomeros aguantan el invierno ¿ya? tengo que hacer algo que aguante el frío y para eso se usa la remolacha azucarera ¿ya? como esa que esté le presento la remolacha y donde está más donde se planta más eso séptima región principalmente sexta también la octava imagino que también algo ¿ya? y hay grandes empresas como la que mencionó el compañero de la alianza que ellos tienen lo que se llama poder comprador entonces tú vas con tu agricultor que tu único patrimonio es tu tierra y dice quiero quiero plantar remolacha este año y ellos te ponen todos los fertilizantes que se yo todo entonces yo el único problema de la remolacha bueno como aquí básicamente lo que estamos haciendo es transformar enlaces covalentes o sea llenar generar moléculas que tienen muchos enlaces covalentes y mucha energía ya entonces eso también degrada mucho el suelo pero le echamos salitre le echamos fertilizante matamos las abejas y eso a nadie le importa ¿no? en fin todo tiene consecuencias hasta la producción industrial del azúcar que muchos de ustedes no consumen porque comen esas toman esas porquerías de edulcorante ya hablamos de eso ¿verdad? en una clase pasada ya entonces no les voy a dar la lata entonces como dice el título del esta es la parte forma de la clase que el profesor tiene que repetir las mismas diapos del libro entonces el profesor podría hacer esto pero no el profesor tiene que mostrarle el libro que después los estudiantes se quejan si ustedes son buenos para quejarse no es que no vivimos en la materia ya ahí está la materia entonces pucha aparte la remolacha es lo máximo que llegó el profesor de esfuerzo intelectual para encontrar la historia de algo ¿ya? la proteína ahí se lució porque les conté cosas que no sabían ¿ya? y no está en los libros lo que les mencioné está en Wikipedia pero bueno nadie lee Wikipedia en inglés que en español es mucho menos que en inglés ¿ya? así que si van a Wikipedia vayan a la en inglés no en español entonces bueno aquí hay algunos azúcares ustedes ya han tenido algo de química me imagino que saben que este tipo de representación ¿alguien se acuerda cómo se llama eso? Fischer creo que esto representa que están en un plano distinto esos esos carbonos que están ahí que son más gruesos están como en una representación 3D o sea de algo una representación 2D de algo 3D eso quiere decir Newman ya ven ustedes saben más que yo entonces eso representa una molécula de de azúcar y que es lo que interesante para uno desde el punto de vista biológico que está es un plano ¿ya? en realidad no tiene esa forma químicamente sino que tiene lo que uno llama una forma de silla una cosa así más o menos así son como los azúcares ¿ya? y eso ya lo hablamos en la clase pasada que era muy foma en la clase pasada entonces le hablé de eso porque estaba aburrido le hablé de que los edulcorantes juegan a que receptores de la lengua reconozcan esta forma ¿ya? entonces cualquier cosa que usted le ponga en esa forma de silla sabe dulce es curioso ¿ya? y no necesariamente tiene que tener carbono hidrógenos como estos azúcares entonces hay azúcares muy importantes como la pentosa la azúcares de 5G carbono que están allá arriba que tienen son componentes fundamentales de las cadenas de los ácidos nucleicos y estos otros las exosas que son azúcares que se utilizan mucho en el organismo como fuente de energía ¿ya? entonces al igual que existen los enlaces peptídicos creativamente a alguien se le ocurrió que existen los enlaces glucocídicos y es la misma historia hay reacciones de condensación donde se libera agua como es aquí agua para formar un enlace glucocídico entre dos monómeros de azúcar y también para eso bueno todos estos son claro y lo interesante de que existen de manera estable varios azúcares como 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 un polímero de dos azúcares y esos son los disacáridos ¿ya? entonces son como una forma común de encontrar en la naturaleza de hecho azúcares o sea polímeros entre comillas pero de dos monómeros y son los disacáridos ¿ya? aparentemente es como una cosa estable así por ejemplo aquí tienen la sacarosa la sacarosa es un disacárido ¿ya? bueno y cuando vimos en la diapoda al inicio de esta clase existen grandes polímeros de azúcares que forman estructuras bastante sólidas como la celulosa ¿ya? y y y la gracia y aquí hay una diferencia un poco con las proteínas que estos hidratos de carbonos pueden formar estructuras de tipo ramificada entonces a partir de un de esto este grupo de este carbono puede generar otro enlace y empezar a generarse otra cadena y con eso se forma una estructura mucho más empaquetada y y aquí tienen ejemplo entonces si es una estructura lineal en que hay una cadena de azúcares uno al lado al otro se puede conformar una celulosa si tienen una estructura de tipo ramificada tienen el almidón que es la que está al medio y altamente ramificada como esto que es azúcares de de animales tal glucógeno por ejemplo que es una fuente de almacenamiento de hidratos de carbono en el caso de los celulos animales y es así más o menos como se ven fibra de celulosa depósito de almidón y depósito de glucógeno en el hígado que es donde se almacena ya ah y eso era la clase de hoy ¿alguna pregunta? a mí me quedó una duda cuando usted habla de hidrólisis y lo otro era condensación condensación de hidrólisis ¿uno lo puede comparar o hacer un sinónimo de anabolismo y catabolismo debido a que es como un conmario como un conmario ¿cómo sería? depende una cosa que uno tiende a pensar pero que en realidad es mala mnemotecnia es yo pensaba en la en la condensación que era ya si era condensación del agua era incorporación era que se generaba se metía una molécula de agua pero en realidad la condensación desde el punto de vista del polímero entonces uno si piensa de esa otra manera como que se va a confundir condensación significa unir el polímero y sale una molécula de agua ¿ya? en ese sentido uno podría decir que es una deshidratación ¿ya? pero el profesor a veces se equivoca entonces yo puse atención en esto de que se refiere del punto de vista del polímero ¿ya? ya chicos ¿han visto las clases online a propósito? ¿hacen sus momentos de ocio así? se van a acostar y le ponen la tela así ponen YouTube dicen que entra ¿ya? ya nos vemos el próximo viernes si es que algo pasa ¿hacen sus momentos?